Hola, muy buenas chicos, aquí Haltos945 en un nuevo vídeo de Fortnite, la verdad Hoy lo que vamos a hacer va a ser, bueno, ya ha empezado la partida Pero he pensado, ¿pa' qué? Voy a empezar a grabar Y aquí ha dejado el arbusto listo Bueno, aquí tengo a mi compañero El compañero tonto, la verdad Y voy a ir con él, porque Él no quiere que yo vaya con él, pero yo voy con él para Para su seguridad Claramente, porque yo soy muy pro, ¿no? Vale, que no, que no se lo cree nadie Voy porque me gusta más ir con ayuda Éramos un escuadrón, pero ya han muerto dos Y... Fue bueno, que ya han muerto dos Que quede clarito Y por lo que se ve, el próximo a morir voy a ser yo Tío, quiero vendas No Ah, vale Pensaba que se estaba construyendo, me cago Vamos a empezar a bajar y a ir para el otro lado Son las chicas divinas Espérame, bro Bro Anda Oh, sí La verdad es que en Fortnite deberían hacer un poco más de aceleración Porque cuando corres No es como... No es como si corriessas Solo como... Andas un pelín rápido y punto Pero es que... No sé Vale Control... ¡Ojo! ¿Qué hay aquí? ¿Qué he visto yo? ¿Qué he visto yo? Para el compañero que tengo Ya estoy muerto A ver, compañero 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 Es que es tonto Bueno, chicos Vamos a empezar otra partida Juntitos Se 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 tío no me cae... No me cae nada bien Bueno, chicos Vamos a ir en modo escuadrón Eh... Eh... Ahora mismo son las... Bueno, ahora mismo no Porque ahora mismo son las 8 O casi 9 Pero son como las fiestas de mi ciudad Y en el core tenemos que ir disfrazados y todo eso Y quizá os hago un blog Con mi nuevo pelo ¿Qué? Ah... Hello Chapaito ¿Qué? Pues estamos ya pasando el mapa acá atrás Bueno, chicos Si habéis escuchado eso me he traumado yo también Eh... Habéis visto ese final de partida Sé que este vídeo es muy corto Pero es que aquí he acabado el vídeo Lo siento, chicos Es que no he tenido demasiado tiempo Para grabar He grabado lo que he podido Y... Aquí yo me despido Porque... No sé Soy feliz Soy feliz Y digo cosas Porque puedo decirlas Y... Y por qué Y por qué No sé Hola, ¿cómo está? ¡Ojo! Plamenco rosa Infiltrado Renegada ¡Ole! Cero absoluto A ver cómo es este tío Qué feo Voyager El Voyager es un satélite Listo Esto de pistolas ¡Pam! 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 ¡Que te mato! Ash de los alpes Ah, ya hay ocho Hay ocho, tío Este es más guapo ¿Y por qué no está el mío? ¿Y por qué no está el mío? Mira, no sé la gente Cómo se puede comprar estas cosas Porque, claro Esto es dinero real ¿Qué dices? Pero, ¿pa' qué tú te vas a hacer eso? ¿Por qué tú vas a comprar con dinero de verdad? ¿Listo? Es que También la gente Mira, este está guapo Estoy aquí mirando tan feliz los niveles Pues chicos, estos niveles yo los voy a intentar conseguir Este es el nivel máximo Este es el que se ha de comprar Bueno chicos, que yo quería despedir el vídeo desde un principio Y yo me he puesto a mirar eso Espero no haber molestado Bueno, el vídeo se ha alargado, ¿no? Pues ya está 10 minutos, no lo sé Pero el vídeo se ha alargado Y bueno chicos Por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy Y espero que os haya gustado todo Dejadme un like, un me gusta Y dadle a los comentarios Y decidme si os ha gustado Si queréis más Y... Hasta pronto Adiós